un saludo para los pregoneros qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros 4t en noticia de última hora así lo anuncia morena y armando guadiana candidato para la gubernatura del estado de coahuila ya cayó el primero si el partido verde si bien ya declina a favor de morena falta ver qué sucede con el partido de trabajo de ricardo mejía esta semana el presidente andrés manuel lópez obrador se deslidó totalmente de ricardo mejía y él sigue montado en la misma de que él quiere sacar al pri al morenato de coahuila vamos a ver qué sucede pero bueno al fin pues por el momento se anuncia partido verde así pues declina a favor de el candidato de morena armando guadiana así lo da a conocer armando guadiana agradezco el respaldo del partido verde cerraremos filas rumbo la consolidación de la transformación juntos el 4 de junio obtendremos el triunfo y construiremos un gobierno basado en los principios de la 4t para lograr que coahuila renazca después de tantos malos gobiernos con unidad lo lograremos el cambio verdadero ahí está armando guadiana junto a mario delgado mis estimados amigas y amigos brotheros junto a manuel velasco también y también ahí estaba presente karen castrejón trujillo diputada federal del partido verde y dirigente nacional esto es lo que significa la declinación de el partido verde en favor de armando guadiana en favor de morena ha estado oscilando en un 3 4 a 7 por ciento en las preferencias según las encuestas mis estimados perdoneros esto ayudaría un poco para pues obviamente para morena falta ver qué sucede con el partido del trabajo estos días pues van a ser van a ser cruciales a ver qué sucede con toda esta situación ahí está el partido verde se baja de la contienda electoral en coahuila anuncia su declinación en favor del candidato de morena armando guadiana así lo daban a conocer en este vídeo también mis estimados proneros antes de ver la conferencia de prensa vamos a escucharlo así lo daba a conocer mario delgado amigos amigas de coahuila me da mucho gusto saludarles estoy con mi amiga karen castrejón ella es presidenta nacional del partido verde ecologista de mexico un gran aliado de morena que hoy tiene un anuncio muy importante para todas y todos ustedes es un gusto saludarte amigo mario delgado presidente nacional de morena y nuestros grandes aliados y por eso en el verde hemos decidido seguir avanzando junto al proyecto de la cuarta transformación en coahuila por lo que hemos acordado brindar nuestro respaldo a su candidato al gobierno del estado armando guadiana confiamos en que la cuarta transformación sabrá trabajar de manera respetuosa y coordinada con los diputados del verde a fin de lograr un proyecto común cuyo objetivo central sea generar mejores condiciones de vida para las y los coahuilenses y por supuesto cuidar del medio ambiente agradecemos el apoyo de morena hacia los candidatos a diputados del partido verde en el estado de coahuila no gracias a ustedes por tomar esta decisión histórica que va a impactar no sólo coahuila sino a todo nuestro país porque vamos a evitar que en coahuila se llegue a 100 años de prismo lo cual sería una maldición para ese estado armando guadiana es el único que puede lograr el triunfo y también hacemos un llamado a la gente queremos hacer una mayoría en el congreso con los diputados del partido verde y los de morena para trabajar por la cuarta transformación así que muchas gracias por su compromiso por anteponer el proyecto sobre cualquier cosa anteponer el bienestar de la gente en coahuila vamos a ganar con armando guadiana que viva morena que viva el partido verde juntos por la transformación ahí está este es el mensaje por parte de mario delgado y también de karen castrejón vea nada más mis estimados amigas y amigos peroneros así es el cambio en el tablero electoral de coahuila y así ya decide unirse a las filas de morena el partido verde en apoyo armando guadiana esta vea nada más y el partido de trabajo hasta el momento no ha dado ningún ningún comunicado ya saben la gente que está apoyando a a ricardo mejía verdeja no ha comunicado absolutamente nada acerca de esta declinación ya cien por ciento oficial vea nada más así se lleva a cabo esta conferencia de prensa mis estimados proneros vamos a estar muy pendientes de todas las reacciones en ese sentido y saludar a los demás compañeros diputados federales senadores que se encuentran con nosotros comentarles que el partido verde privilegiando a la gente del estado de coahuila más que a los candidatos decidió avanzar y consolidar la cuarta transformación aquí en este estado en ese sentido apoyamos a la candidatura a gobernador de armando guadiana quien es el que verdaderamente apoyará a la gente de abajo a la que menos tiene y poder lograr esos principios que hoy se requieren para que también llegue la transformación a este estado y en ese sentido decirle y hacer el llamado a nuestra militancia a nuestros simpatizantes que trabajaremos en conjunto también y le tomamos la palabra al compañero mario delgado para poder consolidar y para poder trabajar un proyecto en conjunto para el 2024 en donde nuestros candidatos a diputados federales tendrán ese espacio tendrán esa oportunidad para que formen parte del próximo proyecto también buscamos hoy tener esa mayoría también en el congreso del estado de coahuila pero que trabajaremos en conjunto con morena ese acuerdo y no sólo para las senadurías y diputaciones federales sino también para las diputaciones locales y para las alcaldías es por eso que hoy refrendamos el compromiso que tenemos con el presidente de la república andrés manuel lópez obrador y seguimos juntos buscando la transformación no sólo en el estado de coahuila sino para que se concrete en todo el país muchas gracias del ámbito legislativo y por supuesto también lo hemos hecho compitiendo juntos en diferentes elecciones como fue la elección del año 2021 en prácticamente todas las elecciones que hemos hecho alianza para gobernador morena el partido verde y el partido del trabajo hemos tenido un índice de efectividad de más del 90 por ciento por eso dialogamos mucho con mario que es una persona que privilegia siempre los acuerdos y el diálogo y por supuesto también con la secretaria general con citlali de no dividir el voto en el estado de coahuila de que fuéramos unificados aquí en la elección después de muchas semanas y días de dialogar estamos el día de hoy aquí frente a ustedes como él bien lo definió y hizo una reflexión de lo que sucedió en elecciones anteriores nosotros estamos respaldando el proyecto del presidente andrés manuel lópez obrador aquí en coahuila y estamos respaldando la candidatura de nuestro amigo el senador armando guadiano mucho y el último tirón estamos en los últimos días en las postrimerías la victoria la tenemos él en la intención de voto para morena la tenemos mayoritaria a pesar de lo que dicen en las encuestas que pagan los mismos del pri y las encuestas que pagan los mismos del pri hablan de seis y hasta de siete ciudadanos de cada diez que quieren que se vaya el pri que quieren un cambio verdadero vamos a lograrlo siempre si la gente sale a votar como estamos tenemos la fe y confianza no tenemos duda que la victoria se va a consumar el 4 de junio para morena para morena para bien de coahuila porque ya este realmente estamos hartos de lo mismo lo mismo las mismas familias y el mismo rollo y sobre todo pues el saqueo y la deuda que nos dejaron grande que la vamos a arreglar después del 4 de junio que ganemos también eso lo vamos a arreglar tenemos la mecánica técnica y financiera y el apoyo político que lo vamos a lograr entonces pues yo les diría que con esto pues vamos a ser va a ser un corolario importantísimo previo a la elección del 4 de junio en que para bien recuerden no es yo soy un accidente dentro del movimiento regeneración nacional que para bien de coahuila va a ser y se van a establecer los principios sencillos pero difíciles de cumplir no mentir no robar y no traicionar por eso vamos a salir adelante entonces pues ya lo tienen mis estimados amigas y amigos pregoneros así dieron esta conferencia de prensa y pues ya hay reacción por parte de ricardo mejía verdeja y anuncia de que él no va a declinar al menos hasta el momento vamos a escuchar lo que dijo ricardo mejía en uno más de sus mítines de campaña vamos a escucharlo por eso yo soy el candidato de todos estos sectores de los hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia en coahuila y por eso nuestra lucha va más allá de cualquier regateo o de cualquier negociación por eso hoy desde el primero de mayo le digo al país primero muerto que declinar a la legítima aspiración de los coahuilenses de ser gobernadores estoy bien con mi conciencia estoy bien con mi conciencia y defiendo causas justas no toda la política el mercantilismo regateo y el tiempo de coahuila es ahora no somos rehenes de coyunturas futuras del 24 ya vendrá el 24 y apoyaremos a quien sea candidata o candidato pero hoy es el tiempo de coahuila porque coahuila está secuestrado por un grupo criminal no solamente es un grupo político es un grupo criminal que ha saqueado al estado que violenta a los jóvenes pues ya lo tiene primero muerto que declinar dice el ricardo mejía verdeja así lo anunció hace unos instantes también ya conoce pues todo este tema del partido verde declinando en favor del candidato de morena armando guadiana pues ya lo tiene mis estimados amigas y amigos pregoneros hasta aquí esta video información que les traigo por el momento más adelante más información y más vídeos sin información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like compartan la información deje sus comentarios acerca de este tema acerca de esta video información